Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Bueno, vamos a comenzar. Hoy les traigo a Air Racer, mejor conocida como Águila, en un estupendo Beast World, en forma de águila. ¿Qué nombre tan original? Se llama Águila. Yo le hubiera puesto el Condor Pasa o Tweety. Bueno, vemos que Air Racer viene a hacer una clase básica y la verdad es que está muy bonito. Tiene, como podemos ver, algunos detalles acá no tecno-orgánicos, porque se supone que en esta serie sí se camuflajeaban como animales verdaderos, no como en Beast Machines. Y pues tiene mucho detallito por aquí y por allá. Ahí tiene sus patrullas, que están bastante simpáticas. Lo que sí tiene es un gimmick, una característica. Tengo que buscar la palabra gimmick en español. Vamos a hacer un alejamiento pequeño. Tiene una característica aquí, donde podemos jalar estas dos piezas de acá y puede aletear. A ver, ¿cómo ven? Ay, a ver. Aquí tienes tu comida. Creo que son más de las doce, por eso ando medio menso. Ok, en esta característica pues tiene aquí unas muescas, unas pequeñas muescas que descubren, no sé, algo como pinzas. Y aquí sí tiene un detalle bonito, que sí es tecno-orgánico, bueno, tecnológico, no sé cómo decirlo. Y pues puede atrapar a alguna presa que ande por ahí merodeando. Está bastante, bastante, bastante bueno. Sus alas pues las puede poner hacia arriba, así de esta manera. Y vemos que está muy bonita esta pieza. Vamos a proceder con la transformación, que es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es levantar esta cola, ponerla de esta manera. Y esto vamos a quitarlo de aquí. Ahora vamos a extender y vamos a hacer la cámara más para arriba. Denme un segundo. Ahí está. Ok, extendemos las piernas, las giramos. De esta manera. Ahora lo que es la parte de aquí abajo, vamos a sacar los brazos. Y lo que va a formar la cintura la movemos de esta manera. Bajamos la cabeza del águila. Y se descubre la cabeza de águila, del robot. Bajamos los brazos, levantamos estas pequeñas sombreras de aquí. Y listo. Tenemos a águila transformada en modo robot. Tiene una doble unión en las rodillas. Así que podemos ajustarla a nuestro gusto. Ahí así. Bueno, sin que se caiga. La ajustamos sin que se caiga. Y para eso vamos a recurrir a la clásica pose de... Pechito para adelante. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ajusta, por favor. Tenemos que su arma... Su arma... Ahí está. La podemos colocar... Ya sea en el brazo, dado que tiene dos postes en cada brazo. O bien, la podemos empuñar en una de sus manos. Y cualquiera de las dos, pues se ve bastante bueno. La figura no es tan pequeña. Es como un clase de scout. Y la verdad, pues está muy agradable esta pieza. Ah, olvidé mencionar que las alas se contraen. Y quedan de esta manera. El gimmick sigue funcionando en modo... En modo robot. Y puede... Puede aletear estando transformada. Sí. Ok. Ahí está. Vamos a hacerle un acercamiento para que la vean a detalle. Ahí la vemos. Oh, sí. Como sabemos, los Beast Machines, Beast Wars... Pues las caras no son muy fieles a la serie. Pero esto no le quita puntos. Y creo que es una muy bonita pieza de colección para Beast Wars. En la parte de atrás, pues tenemos aquí el símbolo maximal. Que lamentablemente parece no funcionar. O a menos que el clima de aquí siga tan malo que no permite que se vea. Sí. Pero ahí tenemos que es un maximal. Perfecto. Vamos a hacer un alejamiento. De esta manera. Y por último... Bueno, no por último. Todavía no. Vamos a ver las articulaciones. Está bastante articulada. Vemos que sus brazos giran completamente. Pero esto provoca que se le caigan las sombreras. Vamos a ponerle la sombrera bien. Así. Ahí está. Pues levanta los brazos. Los puede girar. Los antebrazos tienen unos ball joints. Bastante buenos. Las piernas las puede subir hasta... Hasta por acá. Así como bailarina de ballet. Tint. Y pues vemos que tiene bastante movilidad. Su cabeza puede girar. Bastante bien. Está en un ball joint. No la puede hacer más hacia arriba. Solamente hacia abajo. Pero es parte de la transformación. Y hasta ahí. Es una figura que puedo recomendar ampliamente a los gustosos de Beast Wars. Porque pues es el personaje. Uno de los personajes... Féminos de la serie. Además de que... Águila se me figura mucho a Arcee. Es muy aguerrida. Es muy... Pareciera que es muy frágil. Sin embargo... Tiene mucha... Mucho valor. Mucho coraje. Vamos a compararlo con... Ahorita que están de moda. Vamos a compararlo con un... Bumblebee... De Beast Hunters. Y vemos que es bastante chaparrita a comparación de él. Y pues... Gracias Bumblebee. Y pues... Aquí lo tenemos. Búsquense uno. Está muy bonito. No se van a arrepentir. Y además está... 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 Está chulo. La verdad. Está chula la verdad. Esta figura. Este... Bueno. Sin más por el momento. Este fue Trooper. Y esta fue Eraser. O Águila. De Beast... Beast... Beast Hunt. De Beast Hunters. De Beast Wars. Para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. 이�ique. Así es. Gracias por ver el video.